En tragedia terminó lo que sería un día de fiesta luego de que 20 personas que viajaban en un pick-up sufrieron un accidente en la cuesta hacia Aldea Llano de Ánimas la mañana de este domingo. Al menos tres niños sufrieron heridas serias y 12 personas más resultaron con golpes. La familia Castillo salió desde temprano del municipio de Río Bravo, Xuchitepeques con destino hacia Matitlán, para participar en el festejo de graduación de un familiar. Sin embargo, debido al sobrepeso que llevaba el pick-up, este perdió fuerza al subir la cuesta y se vino de retroceso a unos 10 metros. El conductor, identificado como Martín Lorenzo Solís, de 40 años de edad, dijo que intentó maniobrar para no caer al barranco. La mayor parte de los viajantes eran niños, dos de ellos sufrieron semiamputación de brazos, pues sus miembros quedaron bajo el vehículo y otro más presenta golpes en la cabeza. En total, cuerpos de socorro trasladaron a 15 personas lesionadas al hospital de Matitlán. Mientras era atendida en el hospital, la señora Leticia Castillo Solís narró los momentos de terror que vivió junto a sus cinco hijos que la acompañaban. Dentro de los heridos por su gravedad destacan el menor Edison Mendoza, de 8 años, y Jessica Castillo, de 6, quienes presentaban riesgo de perder sus brazos. También se encuentra delicado Ronnie Castillo, de 6, debido a un fuerte golpe recibido en la cabeza. Noticiero Matitlán, Primera Línea en Noticias.